¡Gonflix! ¡Toma 53! Bueno chicos, esto se ha acabado. Por fin la saga Skywalker llega a su fin. Episodio 9, Star Wars, el ascenso de Skywalker ya está vista. Me he quitado un peso de encima. Tenía mucho miedo de que llegara el día de hoy. El listón estaba muy alto. Por supuesto, la trilogía original es mi saga favorita de la historia de lo fantástico desde siempre, desde pequeño. Después de la segunda trilogía, que fueron capítulo 1, 2 y 3, la cual no me desagrada, pero sí que fue mal concluida para mi gusto. Esa conversión de Anakin en Darth Vader me pareció demasiado forzada en contra de Giorg. Y esta nueva saga recogida por J.J. Abrams, sinceramente, dejó el listón muy alto en un episodio 7. En un episodio 8 me dejó unas sensaciones encontradas, como habréis visto en el último vídeo que he subido. Tras un revisionado y con menos expectativas, puesto que ya está vista, revista y requete vista, no la considero tan chocante como me pareció en su momento. Llega el episodio 9 y qué me ha parecido. Me ha gustado, pero quizá porque iba muy acojonado en cuanto a que me iban a destrozar una saga. No con ello quiero decir que la película es muy buena. Esta trilogía me ha gustado, podría incluso decir que me ha gustado más que la trilogía que comprendería desde el capítulo 1 al 3, pero no deja de ser tan buena como la trilogía original. ¿Por qué considero que está bien pero podía haber sido más? Bueno, avisar primero que esta zona va a ir sin spoilers. En un momento dado avisaré porque creo que sí que hay temas que tocar con spoilers que justifican un poco lo que pudo haber sido y lo que no ha sido. Ha cumplido bastantes teorías que tenía sobre la película, que eran teorías muy fanservice y muy resueltas y que se han demostrado. Pero la película en principio me ha gustado, pero considero que tiene errores de guión que se justifican con el clásico Lo ha hecho un mago. Es decir, durante cientos puntos de la trama hay unas soluciones demasiado what the fuck. Es decir, me funcionan, entre comillas, porque sigue estando todo lo que conlleva en el mundo Star Wars, pero no por ello justifica que sea la solución más acertada. No quiero entrar en temas de qué va Star Wars y el ascenso de Skywalker porque debería entrar también en spoilers. Creo que, como hace últimamente Disney ya en salas Marvel y en otro tipo de películas, a la hora de presentar trailers suelen ser bastante engañosos para que todo sea un poco más sorpresa y no puedo entrar en temas de guión. Puedo decir que, bueno, recuperamos en este caso a todo como quedó en el episodio 8. Vemos en este caso a Rey un poco más formada en cuanto a personaje. De hecho, es quizá junto con Kylo Ren de los personajes que más evolucionan en cuanto a personaje en esta película frente a dejar a los papeles de Poe y Finn mucho más rebajados o incluso cargándose personajes como fue esta actriz asiática que comenté en el episodio 8, la cual parece que va a ser un nuevo personaje y desaparece bastante en cuanto a relevancia aquí o en cuanto a una trama que nos presentaron en el capítulo 8. Retomamos también nuevos personajes, nuevas subtramas innecesarias e inclusión de alguna cosilla más. La película, como digo, es un buen final para la trilogía. Considero también en este caso que se podrían haber pulido más cosas. Hay demasiados aspectos absurdos en cuanto a que no me lo acabo de creer. De toda la vida del señor se ha conocido que los soldados imperiales tienen mala puntería, pero en este caso llegamos incluso a niveles ya ridículos. Lo mismo ocurre con todos esos malos que parece mentira, que están dominando toda una galaxia. No estamos hablando de un solo planeta, de toda una galaxia. Y parece que ser que han cogido a todos los que, no sé, no han estudiado en su vida o no han pegado en parado, porque hay gente más tonta en toda la galaxia. No sé cómo encuentran a tanta gente para llenar en tanta cosa. Es un producto muy fanservice. Creo que sí que es cierto que esta película ha arriesgado muy poco. En el episodio 8 se nos planteó un aspecto que fue muy arriesgado y realmente fue lo que más le critico en su momento, que es el hecho de salirse un poco del canon Star Wars si decir esto ya no es la trilogía antigua, es una nueva historia. Al final, obviamente, toda esta trilogía tetratrilogía, creo que sí, o tritrilogía, no sé, da igual. El tema es que todo el arco de estas nueve películas va en torno a la saga Skywalker. Y en ese episodio 8 se parecía que se quería un poco desbancar de aquí. Pero, al final, todo es la misma historia y es lo que quizá falla. Porque, si bien en este salirme un poco de la trama del episodio 8 fue tan criticado, creo que se nota bastante en este episodio 9, que es una despedida, que tienes actores que, por ejemplo, por desgracia, Carric Ciseria no está entre nosotros y no la puedes volver a poner en el universo Star Wars. Mark Hamill es un hombre también mayor, Harrison Ford, aunque se empeñen en hacer pensar que es joven, está bastante cascaete ya. Y creo que querían despedir y cerrar y llegar a ese público que se emociona tanto con la trilogía original. Fuera de eso, es muy espectacular. Hay unas batallas estelares súper chulas. Hay mucha acción. De hecho, yo creo que de las tres de esta nueva trilogía es la que más acción tiene. Son dos horas veinte minutos de película que, la verdad, se me han pasado bastante rápido. Y dicho lo cual, voy a entrar en la zona spoilers. Es decir, si no habéis visto la película y no queréis saber más de la trama, pero que creo que es necesario para decir las cosas que considero que se han hecho mal, no deberéis seguir viendo esto. Así que, avisados estáis, esto es la zona spoilers. Si estás aquí, es bajo tu propio riesgo. ¿Qué falla en Star Wars Episodio IX? Bueno, él lo ha hecho un mago. Ya en el tráiler se nos presenta una risa de Palpatine, personaje que había fallecido en el Episodio VI y que del cual ya no sabíamos nada más ni en el Episodio VII ni en el Episodio VIII y que por arte de magia reaparece al principio de la película ya anunciado en esas letras y que es el malo en la sombra. Malo en la sombra que no solo no se ha sabido nada ver en tantísimo tiempo, sino que además te ha construido un ejército de 200 millones de cazas imperiales con gente contratada que yo no sé si se habrá ido a Infojobs con el anuncio de una empresa fantasma y acabas reculetado ahí. No tiene sentido que me lo saques de repente. Fallos también, Garrafales, el hecho de querer hacer justificaciones de guiones y giros y sobre giros y sobre giros. Es decir, yo que estoy acostumbrado en el cine siempre tengo claro que cuando no ves que matan directamente a alguien, no está muerto. Y vale, esto podría justificar que Palpatine no murió en su momento, pero me lo has ocultado en las de todas las películas. Pero en este caso, ¿creemos que ha muerto a Chihuahua? ¿No has visto morir a Chihuahua? No está muerto. ¿Crees haber visto muerto a Kylo Ren? No le has visto morir. No está muerto. Esos giros de guión se reutilizan demasiado. También ocurre incluso con el papel de C3PO que en este caso te piensan hacer creer que se ha perdido la memoria y no pierde la memoria porque, como no, R2-D2 tiene un backup ahí, te hago un dos de apañito y recuperas la memoria. Es decir, nos quieren intentar hacer llegar a lo emocional tocándonos a gente, personajes que nos gustan para buscar el efecto fácil. Y eso es un error. Obviamente, al ser una despedida, yo ya me imaginaba que veríamos a Harrison Ford, vimos a Harrison Ford, veríamos a Luke, hemos visto a Luke, hemos visto a Leia, hemos visto a Lando, hemos visto a los Javas haciendo su... Como saben, en todas las películas hemos visto a Ewoks y ha sido un muy fanservice. Y eso creo que algunos lo agradecerán, pero otros hubieran a lo mejor esperado un poco más de riesgo en cuanto a la trama del episodio 8, que estaba claro que no iba a contentar a todo el mundo, pero pensábamos que íbamos a verlo por ahí. Al final del episodio 8 veíamos como un niño desarrollaba la fuerza y que me venía a decir como que la fuerza está en cualquiera, que no todo tenía que ser de la saga de alguien. Y al final vemos que en este caso los dos Jedi, por así decirlo, son el hijo de Leia y Han Solo, que viene de la estirpe, el Skywalker, y el misterio, como me he sacado también de la manga a Palpatine, vamos a decir que Rey es de ascendencia de Palpatine. Es decir, me cargo todo lo que había planteado en el episodio 8 de cualquiera puede ser un Jedi para decir que las estirpes son los que tienen el poder. Fallo. No obstante, también tiene cosas que me han gustado. Me he emocionado en el momento en el que toda la esperanza estaba perdida y aparece todo ese ejército de naves que no son la resistencia sino que son gente cualquiera que está hasta las pelotas y que dicen hasta aquí y se enfrentan juntos con el mismo problema. Me ha gustado ese mensaje. Pero bueno, ha sido un poco pillado de tuerca porque yo que sé, lo tenías muchísimo más fácil antes. No sé qué ha cambiado para que de repente todo el mundo eche a ayudar. ¿Qué se ha encargado un planeta? Bueno, como si fuera la primera vez que pasa esto. Recordemos ahí todos los planetas que se han cargado a lo largo de Star Wars. Naboo, bueno, no sé si será Naboo, el planeta de Amidala, el planeta de Leia, siempre hay algún planeta que las picha. ¿Qué cosas también considero que hubieran fallado? Me ha gustado el detalle de al final el enfrentamiento entre Palpatine y Rey, sí que él representando a todos los Sith y ella representando a todos los Jedi. Hubiera sido ya redondo como fan no haber escuchado las voces de todos los Jedi de la saga porque se oye a Obi-Wan Kenobi, se oye a Luke, se oye a Yoda, se oye tal vez a Qui-Gon Jinn, se oye tal vez a Mace Windu, se oyen a tantos Jedi que, sinceramente, hubiera flipado viendo, o sea, me hubiera flipado ver a Hayden Christensen en modo fantasma, a Luke, a Samuel L. Jackson, a todos, o sea, me hubiera encantado verlos de fantasmas y aún así no dejaría de haberme dejado de recordar a Harry Potter porque es que luego también la película me recuerda mucho a varias películas entre ellas Matrix, o sea, ese planeta de electric con electricidad con las naves me recordaban a los campos de criaderos de Matrix, ese enfrentamiento entre rayos de Palpatine y Rey al enfrentamiento entre Harry Potter y Voldemort, es decir, falla un poco en cuanto a que esto todo ya lo he visto y me hubiera gustado que hubiera arriesgado un poquito más sí que por ejemplo me ha sido más creíble en este caso el cambio de Kylo Ren otra vez a Ben Solo me lo he creído mucho más que el cambio de Anakin a Darth Vader es decir, me ha gustado mucho ese gesto de Leia utilizando sus últimos poderes de fuerza en parar a Kylo y que este vuelva a reaparecer como Ben y se pasa al lado bueno obviamente también está claro que con todo lo malo que has hecho bien no vas a acabar con lo cual su muerte tampoco ha sido una sorpresa en resumidas cuentas la película me ha gustado me esperaba más patata y me daba mucho miedo la sensación ha sido más positiva de cuando vi los últimos Jedi necesitaré obviamente más revisionados porque es Star Wars y no puedo no ver un Star Wars una vez la veré más veces pero la sensación ha sido bien bien pero con fallos de principiante de primero de carrera de hacer película de entretenimiento es decir hubiera sido más redonda habiendo arriesgado más yo por ejemplo tenía la teoría de que Rey realmente no era hija de nadie pero como los midichlorianos y Anakin fue engendrado porque sí yo esperaba que Rey que siempre se le ha visto un lado del lado oscuro desde el principio hubiera sido una reencarnación de Palpatine porque no no me metas a Palpatine méteme que su esencia como ente maligno y que flota en la naturaleza porque la fuerza es equilibrio siempre habrá alguna parte negativa que se tiene que depositar en alguien me lo hubiera creído mucho más que ese Palpatine atado en la espalda como si fuera Matrix enganchado mantenido por yo sé esa secta de Sith que se han sacado muchas cosas de la manga y es el gran fallo de esta película que si hubieran no tiene mucha relación ni mucho sentido respecto al episodio 7 y 8 creo que falta conexión falta que han querido hacerlo todo muy rápido forzado y muy sin sentido y luego relaciones entre personajes que son muy engañosas no entendía a donde querían llegar para luego no llegar a muchas cosas y también creo que eso es un fallo en fin si sois fans de Star Wars yo creo que esta película os puede gustar o no os puede gustar como digo tiene buenas virtudes algún defecto pero el resultado global obviamente es bueno bueno porque yo no puedo compararlo con algo que es muy bueno que es la trilogía original que de la cual siempre defenderé capa y espalda y diré que es la trilogía verdadera de Star Wars fin chicos nos vemos en la próxima crítica hasta luego